Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te Cuento un Cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama El Grillo Silencioso, un cuento escrito e ilustrado por Eric Carle para el editorial Coquinos. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y tener muchos cuentos que leer y disfrutar. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Pónganse cómodos que aquí comienzo. El Grillo Silencioso Un cálido día, de un pequeño huevo muy pequeñito nació un grillo. ¡Bienvenido! cantó el grillo grande frotando las alas. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas también. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito pequeño. ¡Buenos días! silbó la langosta revoloteando por el aire. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Hola! susurró la amante y religiosa rascándose las enormes patas delanteras. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero tampoco sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Buenas! masculló un gusano que salía masticando de una manzana. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Hola! borboteó la cigarra espumadora sorbiendo un montón de espuma. El pequeño grillo quiso contestarle también y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Buenas tardes! cantó la cigarra, agarrada de la rama de un árbol. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas también. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito pequeño, nada de nada. ¡Bzzz! ¿Qué tal estás? zumbó un moscardón que volaba de flor en flor. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. Pero no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Buenas tardes! aleteó una libélula deslizándose por encima del agua. El pequeño grillo quiso contestarle y se frotó las alas. ¡Ay! Pero nuevamente no sucedió nada, ni siquiera un ruidito. ¡Bzzz! ¡Bzzz! ¡Buenas noches! zumbaron los mosquitos bailando entre las estrellas. Pero el grillo, el pequeño grillo, quiso contestarles también y se frotó las alas. Pero no sucedió nada de nada, ni siquiera un ruidito. De pronto, una mariposa nocturna navegaba silenciosa en la noche y al grillo le gustó la calma. Cuando la mariposa nocturna desaparecía calladamente en la distancia, el grillo vio una grilla que también estaba muy callada. Entonces el grillo se frotó las alas una vez más. Y esta vez cantó la más bonita canción que ella había oído jamás. Y colorado colorín, el cuento del grillo silencioso, llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho de esta historia. El grillo silencioso, un cuento escrito e ilustrado por Eric Carle para la editorial Coquinos. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web del editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las personas que quieran. Cada lunes subiré un nuevo cuento. Y si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!